Varias personas con camisetas de nuevas ideas trasladaron al Tribunal Supremo Electoral Cajas con documentación de candidatos a diputados de la Asamblea Legislativa y del Parlamento Centroamericano, Parlasen, con la cual los aspirantes, encabezados por el presidente del partido, Javier Sabla Bukele, pidieron su inscripción en las elecciones de 2024. El jefe de fracción de nuevas ideas, Cristian Guevara, informó que se presentaron la documentación completa de todos los candidatos a diputados, incluida las constancias de declaraciones de patrimonio que por ley deben presentar a la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia. Son 60 candidatos a diputados propietarios de la Asamblea Legislativa y 20 candidatos a diputados del Parlasen. En medio del continuo sonido de las bubucelas, y una concentración de personas vestidas con camisetas de nuevas ideas, algunos candidatos a diputados caminaron hacia el edificio del TSE para pedir su inscripción. Un grupo de periodistas fueron ubicados por personal legislativo a un costado de la concentración con ayuda de cortapasos. El presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro aseguró que se consolidarán como el partido más grande de la historia del país, y que la Operación 2024 inicia formalmente este 20 de octubre de 2023. Nos comprometemos a defender la familia, la vida y las libertades del pueblo salvadoreño. Y como dijo nuestro presidente del partido, Chávez Habla, no vamos a dar un paso atrás, no vamos a dar un paso atrás, no vamos a dar un paso atrás.